¡Música! Pero queremos comenzar con uno que sé que a muchos de ustedes les preocupa, y no solamente les preocupa a nuestros adultos mayores, sino también fundamentalmente a las familias, ¿no? Al entorno en general. Y sobre ese tema que se llama adultos mayores frágiles, vamos a hablar con el doctor José Ricardo Jaure. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchísimas gracias por venir a Conexión. Nos encanta recibirte con toda la info que nos traes de los adultos mayores, que es sumamente importante, y para ir desmitificando, ¿no? También derrumbando mitos en lo que tiene que ver con nuestros adultos mayores, y fundamentalmente con la fragilidad. Te invito a ver un video y después de este video charlamos del tema. Perfecto. Gracias por ver el video. Bueno, es fuerte verlo porque yo estoy segura que en casa muchos se sienten identificados, ¿no? Con esta sensación y situación de fragilidad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de fragilidad en adultos mayores? Quizás primero, Paula, sea muy importante decir que no todos los adultos mayores son frágiles. ¿Está bien? Solamente el 30%, dependiendo de los estudios y la población que uno estudia. Pero también hay adultos mayores que están muy sanos, muy bien, muy robustos, y que son casi otro 30% más en nuestra sociedad. El segundo concepto que tiene que ser muy claro es que fragilidad no es igual a discapacidad. Discapacidad es un estado, digamos, de mayor pérdida de autonomía. Y la fragilidad entonces, digamos, primero nace como un concepto estrictamente biológico, en el cual, digamos, lo que se observaba es que hay ciertas personas que les pasan algunas cuestiones que hoy conocemos bien, empiezan a ser más, digamos, vulnerables o a tener menos capacidad de responder frente a situaciones de la vida cotidiana. Nosotros técnicamente los llamamos estresores, no importa. Cualquier situación que te saque de una situación de reposo, de un momento, digamos, en el cual vos necesitás tu cuerpo para hacer algo. Cuando ese cuerpo empieza, por ejemplo, a no hacerlo como siempre, ahí empezamos a hablar de fragilidad cuando cumplimos algunos criterios. Nosotros todos nacemos con una capacidad intrínseca propia, biológica, que hace que nos podamos, digamos, mover a través de la vida con libre albedrío y total autonomía. Y para que eso ocurra, lo primero, digamos, que necesitamos es tener capacidad de movernos. Así que parece básico y está tan incorporado en nuestra vida diaria que ni lo pensamos. Pero bueno, cuando nos vamos poniendo grandes, en muchas ocasiones, por ejemplo, empezamos a caminar más lento, empezamos a cansarnos más o a hacer menos actividades en la semana de la que hacíamos habitualmente, empezamos a tener menos fuerzas en las manos, esto es bastante clásico, digamos, de no podemos abrir un frasco, etc. Empezamos a perder por ahí un poco de peso y seguimos comiendo más o menos como siempre. Y esto que estoy comentando, digamos, configura lo que nosotros llamamos un fenotipo, o sea, un grupo de situaciones que se pueden evaluar de manera muy sencilla hoy en día en el consultorio de cualquier médico o gerontólogo, que fue descrito por una doctora americana, se llama Linda Fritz, ya hace unos 30 años atrás, que se llamó fenotipo de fragilidad, con el cual detectamos a estas personas antes de sufrir una discapacidad. ¿Por qué es importante, digamos, esto? Por dos razones. Una, porque se puede prevenir, y la otra es porque si lo detectamos antes de discapacidad, todavía estamos haciendo prevención entre primaria y secundaria, o sea, ya no estamos recuperando... ¿Y se podría revertir? La tasa es baja porque se diagnostica tarde en general, por eso es importante que se conozca cómo llegar a fragilidad, y porque lo que implica para recuperar es, digamos, una voluntad de hacer lo que hay que hacer, que es muy simple, pasa por la nutrición y por la actividad física, con cuestiones específicas, técnicas, que no sé si querés que lo desarrollemos. Quizás sí mencionar algunos puntos, ¿no? A tener en cuenta en relación a identificar cuándo estamos a tiempo de la consulta, ¿no? Y no sentir que ese adulto mayor, solo por ser adulto mayor, es normal que perdió masa muscular, se mueve menos, no tiene actividad, no, no es lo normal, ¿no? Lo normal sería que tenga fuerza, que tenga masa muscular, y que tenga una marcha correcta, es decir, que tenga una caminata normal. Entonces, ¿cuáles son los puntos que tenemos que identificar para hacer la consulta? Mirá, en general es muy difícil que la familia o la propia persona se dé cuenta en etapas donde podamos revertir el proceso, por eso es, lo hablábamos en otro programa, ¿no? La famosa evaluación geriátrica. Claro. Es importante, digamos, que en una consulta de control anual, de control periódico de su salud, se haga la evaluación de fragilidad para detectarla. Es fundamental llegar a tiempo, ¿sí? También es importante aprender, digamos, en tu programa se ha hablado muchas veces lo que es envejecer saludablemente. Sí, sí, una buena nutrición, ejercicio físico, ¿no? Esos 30 minutos por día. Tal cual, eso, digamos, es lo que garantiza que no seamos frágiles, ¿sí? O que por lo menos se retrase mucho la aparición de la fragilidad en la vida de una persona. Entonces, es muy importante comunicar que, digamos, es una posibilidad que nos puede pasar si no hacemos determinada, o tenemos ciertos hábitos de vida, mejor dicho, a lo largo de nuestra vida. Está demostrado que después de los 45, 50 años, si uno adquiere estos hábitos, la posibilidad de fragilidad se minimiza, y los hábitos no son tan complejos, digamos. Al ser actividad física, esto no significa ser deportista de alta, digamos... De alto rendimiento, claro. De alto rendimiento, obviamente. No vayas a correr una maratón, pero sí 30 minutos por día de algún tipo de actividad, ¿no? Una caminata rápida. Exactamente. Sí, se recomienda también hacer algún ejercicio, sobre todo en miembros inferiores, de fuerza, que son los que realmente mantienen el músculo. Y lo más importante de todo, y lo más difícil, es mantener la ingesta de proteínas a lo largo de la vida, que en las personas mayores es mayor la necesidad que en las personas más jóvenes, ¿no? Parece un contrasentido, pero bueno, es lo que nos muestran los estudios. No hay que tener miedo a comer más proteínas o a suplementarlas cuando es necesario. ¿Qué tendríamos que tener en la heladera para decir, sí, tenemos cubiertas las proteínas de este día? Está bien. Acá voy a hacer una aclaración, porque es muy común hoy que haya mucha gente que es vegetariana, vegana, etcétera. Claro. Una persona, digamos, que es vegetariana, por elección, si hace actividad física y come bien, no va a hacer sarcopenia por déficit. Puede hacerlo por otras razones, pero no por no hacer actividad física o no comer bien. Ahora, si una persona, sea vegetariana o no, hace sarcopenia, perdón, no expliqué qué es sarcopenia. Qué es sarcopenia, claro. Sarcopenia es la pérdida de la masa, la fuerza y el rendimiento muscular, que es la base biológica de la fragilidad. Como una debilidad general, ¿no? Exactamente. Y es la base que explica la fragilidad. Cuando queremos revertir la sarcopenia, ahí necesitamos lo que llaman proteínas de alto valor biológico, que son las que están básicamente en las carnes, en los lácteos, en los quesos, en los pescados. Y necesitamos vitamina D. Y estos ejercicios que te decía de fuerza, que son los indicados para hacer. Por supuesto, todo esto se explica, hay técnicas, hay diferentes formas, porque no todo el mundo puede hacer todo o comprar, ¿sí? Claro, pero en general sería esa la alimentación en base para tener las proteínas cubiertas. Esa la alimentación y cuando no se puede, por alguna razón, se indican lo que se llaman suplementaciones nutricionales orales de productos que vienen enriquecidos en estas proteínas o sus derivados, que hoy los conocemos muy bien, para tratar de que ese músculo esté en mejores condiciones. El aislamiento, la reclusión, la oscuridad, mantenerse en espacios que no estén quizás con sol, luminosos, ¿esto también genera parte de la fragilidad? A ver, el aislamiento como tal, o la soledad como muchos lo llaman, hoy en día está en el candelero de la investigación gerontológica. Es un problema de salud que cada vez está tomando más relevancia porque se está transformando en un verdadero factor de riesgo para varias cosas. Una es para, bueno, enfermedades de salud mental, depresión, etcétera, por cuestiones obvias que no me voy a extender. La otra es que ya está bastante bien determinado, es un factor de riesgo cardiovascular, incluso, incluso hasta más importante que los tradicionalmente conocidos, colesterol, hipertensión, etcétera. Tenemos estudios muy fuertes ya hoy que nos muestran eso. Y no estoy diciendo personas que viven solas, hay personas que viven solas pero no sienten soledad. No. ¿Ok? Es la sensación subjetiva o la angustia. Que no tienen a nadie. Exactamente. Eso, algunos lo llaman aislamiento social, pero... Sí, porque hay mucho adulto mayor que vive solo pero tiene una vida social o una vida familiar o disfruta de estar en su casa. O fueron toda la vida vivieron solos y cuando son viejos están acostumbrados a vivir solos, etcétera, ¿no? Y sí, claro, cuando uno vive recluido entre cuatro paredes, con poco sol, etcétera, obviamente hay déficit muscular progresivo, hay menos cantidad de síntesis de vitamina D en el cuerpo. Por el sol, ¿no? Obviamente. Sí, básicamente por el sol, ¿sí? También la vitamina D se consume en ciertos productos que por ahí no son tan comunes o porque son difíciles en la canasta de hoy adquirirlo, como por ejemplo los pescados de agua fría o por cultura, ¿no? Y la familia, en este punto, ¿no? Hay cosas que la familia se puede dar cuenta a simple vista. ¿Cuáles son las cosas que no son tan tradicionales? Que nos dirías, mirá, si está pasando esto que te parece que no es para que te llame la atención, te debiera de llamar la atención. Mirá, quizás una de las cosas que se pueden dar cuenta es, o que están caminando más despacio, levantando menos los pies del piso. Como arrastrando, ¿no? Como arrastrando, o esta cosa que decía de las manos, ¿no? Si ustedes ven la foto de las manos de las personas mayores que tienen como huequitos en la cana, en la parte del dorso, eso es atrofia muscular y es un signo indirecto, digamos, de sarcopenio. De hecho, una de las pruebas que nosotros hacemos es hacer fuerza con la mano en un aparato que nos mide con un reloj, no importa, ¿sí? Cuánta fuerza hay que hacer en kilos en cada mano. Y eso tiene un punto de corte que nos dice, estamos en riesgo, estamos cerca, o estamos ya con un déficit importante o en sarcopenia. Entonces, caseramente, digamos, mirar las manos, ¿sí? Mirar cuánto dejan el plato. Esa puede ser otra cosa que uno es importante, digamos, los estudios nos muestran que en general dejan la proteína. Ya comen lo más rico, lo más sabroso, lo dulce, ¿sí? Lo que está más cargado en grasa. Y lo que dejan es lo que más le cuesta masticar, ¿sí? O lo que por ahí, digamos, le genera una digestión más lenta, las carnes, etc. Claro, la parte central muy importante, ¿no? Y eso está mostrando que ya hay un déficit proteico desde el arranque que nos debería llamar la atención, ¿no? Que esté bien el estado de la boca, que no le duela los dientes, si tiene prótesis, que la prótesis esté bien adaptada, que no le... Bueno, hay una serie de puntos por donde uno, digamos, puede entrar a este tema y en la casa creo que son los que por ahí es más fácil de darse cuenta, ¿no? A estar atentos, entonces, ¿eh? O, por ejemplo, nada, antes mi mamá vivía en el jardín y ahora lo hace... Sí, está con la persiana baja en la habitación. O sale solamente una vez por semana, cuando antes lo hacía tres o cuatro días. Alerta gigante. Esto es estar haciendo menos cosas, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, hay que ir a buscar. Doctor Ricardo Geuri, muchísimas gracias. 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 Gracias.